Le estoy pidiendo disculpas a los fanáticos de la organización de los Blue Jays, a los fanáticos que siguen en el baseball. De verdad no fue nada ofensivo para nadie, no nada personal con nadie, fue prácticamente algo que me pongo siempre en los stickers de los ojos. No tengo nada en contra de los Gays. Tengo amistad de Gays y realmente quisiera pedirle una disculpa a la gente que está ofendida y realmente estoy cargando con la sanción mía de los tres juegos. El salario mío va a ser donado a You Can Play.